Hola que tal mi gente, bienvenidos a AlbuTV, tu canal para ver las noticias del Olimpia Pues yo se que ha sido un rato desde que sacamos el ultimo video, quiero decir que el ultimo video que sacamos Fue la previa entre los potos de El Ancho y el Olimpia, partido en que el Olimpia ganó Muy feliz en ese sentido, ganó 2 a 1, incluso Michael Chirino falló sin penal Pero el equipo aun ganó el partido, sin embargo en las circunstancias que estaban en esa situación Después el Olimpia venía a ganar contra los lobos de UPN anteriormente a eso Si venía a ganar los lobos de UPN le gana a los potos de El Ancho Después tuvo 2 partidos más en los que golea, es cierto, los 2 partidos como local El Olimpia gana 5 a 0 ante el Real Sociedad, quiero decir que en ese partido el Torben Guche metió hat-trick Seguido por goles de Edwin Rodríguez, no me acuerdo si fue Solani Solano el que metió el anterior Y después por supuesto el último partido que jugó el Olimpia, también de local 4 goles por 0 Volvemos a ver otro gol del Torben Guche que definitivamente es lo más llamativo de este Olimpia en las últimas semanas Y es que el Torben Guche está encontrando su mejor forma física y su mejor forma futbolística en todo el año, hay que decirlo Yo les había pedido bastante paciencia aquí en el canal sobre el Torben Guche He visto bastante, había visto bastantes críticas Obviamente el equipo había quedado eliminado y no estaba jugando del todo bien En el Liga Nacional quedó eliminado en la Copa Centroamericana Pero me parecía que el Torben Guche en realidad no era el gran culpable para eso Y que me parecía que hasta cierto punto Algunas de las críticas que tenía el Torben Guche desde su regreso a la Olimpia Eran inmerecidas, honestamente Porque por ejemplo, podemos hablar de otros fichajes Casio de Oliver Benítez, el caso de Ignacio Colombini por ejemplo Si comparamos a Colombini metió gol también Creo que ese fue el que metió el quinto gol contra el Real Sociedad Si comparamos el rendimiento por ejemplo de Ignacio Colombini que tiene 30 y pico años Y el Torben Guche, ¿con quién de los dos se quedarían ustedes? Para mí está obvio, quedó 100% con el Torben Guche La gran pregunta es entonces ¿para qué trajimos a Ignacio Colombini? Si realmente no está peleándole un puesto Así que yo creo que el Torben Guche hasta el momento ha sido un muy buen fichaje No increíble tampoco, vamos a ser honestos En la Copa Centroamericana fallaba mucho Aunque siempre estaba tratando Yo creo que yo sentía La intuición que me daba es de que el equipo lo dejaba bastante solo Vendido al Torben Guche porque no tenía acompañado de otro delantero realmente Cuando normalmente el Olimpia juega con dos delanteros Pero bueno, eso ya pasó Lo que hay que ver es lo positivo y es a lo que vamos El Olimpia juega pasado mañana Oye, viernes que era oesto Pasado mañana juega contra el Maratón Un partido que tiene que ser bastante importante El Maratón viene a perder 3 a 0 sorprendentemente Contra el Victoria Y el Olimpia ahorita mismo se encuentra en tercer lugar Aquí tengo la tabla, se lo puedo enseñar en un segundo El Victoria está a 3 puntos del Olimpia nada más Y el Maratón ahorita mismo se encuentra en quinto lugar También está a 3 puntos del Olimpia Jugamos en el estadio de Yankel Rosenthal El domingo Partido de ida que se jugó en el estadio de Chela Tukles Quedó 1 a 1 Que era un equipo 2 a 2 2 a 2 en el que el Olimpia empezó perdiendo ambos partidos Pero logró empatar Gol de Justin Albolea por ejemplo Antes de que se lesionara Y creo que había sido Chirinos Que había metido No, Solano y Solano Había sido el que había metido otro de los goles Trajo un error del arquero Pero honestamente El Maratón no viene bien No viene bien Es cierto que al Olimpia le cuesta Ese empate que quedó 2 a 2 Estaba bien condicionado Porque el Olimpia en ese momento Creo que era la segunda jornada de la Liga Nacional Entonces el Olimpia estaba pensando en la Copa Centroamericana Y rotó bastante para ese encuentro Pero al final Ni salió Porque perdimos los 2 puntos Y quedamos obviamente eliminados en la Copa Centroamericana Así que La apuesta no salió muy bien Lo que sí es que el Olimpia tiene que jugar contra este Maratón Que como les digo No está igual de fuerte que la temporada anterior Si recordamos la temporada anterior Cuando llega Tota Medina Es finalista por supuesto El Olimpia le gana la final Ante Maratón Pero no solo eso Sino que quedó primero En la Liga Regular Por eso fue que nos enfrentamos contra el Motawa en la semifinal No contra el Maratón Porque Maratón quedó en primero en la Liga Regular Así que es un equipo que la temporada anterior Le fue bastante bien en Liga No tanto esta temporada Tiene 15 puntos ahorita mismo La Olimpia tiene 18 Sabemos que la Olimpia arrancó muy mal En algún punto estuvo en octavo lugar A tan solo un punto De la zona de descenso Y eso no fue hace mucho Eso fue hace muy poco Realmente desde que la Olimpia jugara contra los blocos de UPN Hace No sé 4 o 5 jornadas Realmente La Olimpia estaba en octavo lugar Así que Hemos visto que la reacción ha sido bastante Bastante Positiva Vamos a tratar De narrar el partido en vivo No les prometo que lo vaya a poder hacer Pero está toda mi intención De poder hacerlo Partido contra Maratón Un clásico Yo creo que es momento Para que narremos otra en otro partido La verdad es que le he dado Si no soy completamente honesto Y les pido disculpas Pero Le he dado un poquito de descanso Porque también estaba bastante ocupado Pero también La realidad es que El bajón de la Copa Centroamericana Pues Nos pegó a todos A mí también A mí me pegó bastante Yo esperaba más de De Olimpia A nivel de Copa Centroamericana Y quedé bastante dolido Al igual que ustedes Pero bueno Ya es un nuevo día Hay que aceptar Ya con Tiempo pasado Uno acepta Las derrotas Y bueno A mirar Para ese pentacampeonato Que se puede hacer Bastante bonito Voy a ponerles aquí La tabla Rápidamente Para que Puedan ver conmigo Es Cómo es que está la situación Ahora mismo Vamos a hacer un poco más pequeño Aquí está la tabla Como pueden ver El Real España Todavía va de primer lugar Tiene 22 puntos La verdad Real España Que le ha ido bastante Bastante bien Perdió hace poco Otra vez Tiene 22 puntos El Motagua También dio una racha Bastante positiva Quedó eliminada La Copa Centroamericana Esta semana Contra Herediano Después de empatar Los dos partidos Empataron los dos En Honduras Empataron 0 a 0 En Costa Rica Por la regla de visita Que parece absurdo Debería cambiar De este punto Pero el Motagua Está eliminado También Y ya no hay representante Hondureño En la Copa Centroamericana De CONCACAF Así que como les digo El Real España 22 puntos El Motagua 20 puntos Después en tercer lugar El Olimpia Con 18 puntos Pero lo que Llama la atención Es porque por ejemplo El Real España Tiene 22 puntos Pero su diferencia De goles Es de 7 Y el Olimpia Con 4 puntos menos Tiene una diferencia De más 11 Es decir que tiene 4 goles De diferencia A favor El Olimpia En el gol a Verac Y teniendo 4 puntos Menos Así que es Bastante llamativo El Real España Es un equipo Que bueno Asumimos que los primeros partidos Estaban ganando Por la mínima Todos 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Bueno nosotros Nosotros no ganamos 2 a 0 ¿Verdad? Pero si El Real España Como les digo El Victoria En cuarto lugar Con 15 puntos Como les había dicho Anteriormente Al igual que el Maratón Que tiene 15 puntos Y los Lodos de OPN Que tiene ese último Puesto de repechaje Tiene 13 puntos Los Potros De Olancho Tienen 11 puntos Así que los Potros De Olancho Bueno No les ha ido Para nada bien Al igual que el Juticalpa Habían empezado Más o menos bien Y la verdad Les ha ido mal Entonces Real Sociedad En penúltimo Y el Genesis Sorprendentemente El Genesis Quien en el primer año En primera división Había clasificado Bueno Las últimas dos semifinales Han tenido al Genesis Hasta en las semifinales Pero esta temporada Muy pobre Lo que ha hecho El equipo de Reinaldo Tilguas Así que si podemos ver Si nos vamos A la Olimpia Podemos ver rápidamente Cómo han sido Para acá Esto no querían Cómo han sido Los últimos partidos Entre Olimpia Y Vamos a ver Que no No te me deja Así que está Vamos a ver Los últimos partidos Entre Olimpia Y Maratón Ese dos a dos Que les dijimos Al principio de la temporada La jornada Número Tuvo que ha sido La número dos o tres Que les digo Fue al principio Al principio de la temporada Recordemos que a la Olimpia En el primer mes Que fue de agosto Le tocó jugar Contra el Real España Al final del mes Pero anteriormente Había tocado contra el Motagua Y antes de eso Había tocado contra el Maratón La Olimpia Que sigue sin ganarle A un equipo Un clásico Esta temporada Hay que saberlo Empate contra el Maratón Motagua Obviamente el partido Que se perdió Contra el Real España Después El partido anterior a ese Que fue el último Que se jugó En el estadio Jankel Rosenthal Que fue la segunda final La Olimpia Queda dos a dos Aunque le valió Para ser campeón Con el gol de Edwin Rodríguez De tiro libre Y un golazo De Jorge Álvarez Y por supuesto El 3 a 1 Que es realmente Donde la Olimpia gana Esa final Y después Si vemos en la temporada Regular El Maratón Nos había ganado En el estadio Jankel Rosenthal Dos a uno Recordemos que Nos iban a ganar Dos a cero Se fue justo Lo que fue el partido Justo después De que la Olimpia Perdiera el invicto Contra los poros del ancho Y el empate Y después por supuesto La apertura de la temporada Pasada Fue una goleada Cinco a uno Y una cero Pero lo que vemos Es que en los últimos Por lo menos En este 2024 Si vemos los partidos En la Olimpia No Bueno Con la excepción De la final de ida Que se ganó Que es realmente El partido más importante De todos Si somos honestos Pero además de ese Pues no No la ha podido ganar Al Maratón Es decir que Hay Dos Hay tres empates En los últimos cinco partidos De ese año Tres empates Y una victoria Por cada uno De los equipos Una victoria de Maratón Y una victoria de la Olimpia Pero lo que yo les digo Que yo estoy seguro Que en la Olimpia El Maratón Cambiaría esa victoria De dos a uno El 17 de abril En la Liga Cladusura Por una victoria en la final Así que Ahí estamos bien Por lo menos Bajo presión Sabemos que tenemos la ventaja Pero a la Olimpia Siempre le cuesta jugar En el estadio En el Rosenthal Así que será muy interesante Vamos a ver a qué horas Es que supuestamente está esto Esto está a las Veintiuna y media Que eso Si me hace bien La maquina automática Debería ser a las nueve y media Así que a las siete y media Me parece raro Se jugará esto En el estadio Echelatuple Le pregunto así Si alguien sabe Le invito a que me dejen En el comentario Porque me parece que Es un partido bastante tarde Para hacer las Para hacer En el estadio Echelatuple No había luz Echelatuple No, perdón En el estadio En el Rosenthal Porque esto Está a las Nueve y media Hora de acá Obviamente Honduras Está a dos horas atrasado Serían a las siete y media Hora de Honduras Pero En el estadio Ya que el Rosenthal No se puede jugar a esa hora Claramente ya no hay ni luz Para decir un momento Así que No sé Les invito a ustedes Si saben en el comentario Los invito humildemente Si saben si van a jugar A lo mejor voy a ir al estadio En Morazán Que está bastante bonito Ahorita mismo El Olimpia jugó un par de partidos Ahí ya Si fueran el Morazán Sería mejor la cosa Porque la realidad es que El Olimpia En el estadio En el Rosenthal No nos va demasiado bien Si somos honestos Pero si mi gente Estamos listos Viene el domingo El partido entre El Olimpia Y el Maratón Estamos muy emocionados Por lo que pueda pasar Que viva el Olimpia Que viva el Albo Estaremos sacando más videos Más recurrente ahora Ya tuvimos nuestro Pequeño descanso Aunque forzoso En realidad Tenía bastantes cosas que hacer Así que les pido disculpas Mi vida ha estado un poco Ocupada en estos últimos momentos Y no le he podido dedicar El tiempo que normalmente Le dedico a este canal Pero Regresaremos con todo Mi gente Eso está claro Muchísimas gracias Como siempre Los invito a que se suscriban Y le den like Y nos vemos próximamente Chao